Música Yo empecé a venir a Punco desde los ocho meses. Antes mi mamá venía conmigo aquí a leerme. Me gusta leer como desde hace unos cuatro años. Con la lectura imagino más cosas, tiene muchas cosas interesantes. Imagino cosas que solo puedo tener en la lectura. Es divertido. Te transporta a mundos que tú ni siquiera puedes imaginar. Académicamente me ayuda en ortografía y en español porque se me facilita, como he leído varios años, las palabras ya me las aprendí y me va bien en las materias. Uno de mis favoritos es el libro Las Mentiras. Trata sobre todas las mentiras que nos dicen durante la vida. Se llama Para Tío Mío de Ana Tambarana. Tiene una imaginación muy grande que me inspiró a entrar en ese libro. Me gustaría que los demás leyeran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!